Número 15 Me es difícil encontrar una obra que describa con tanto detallismo y drama humano las desigualdades sociales que llevaron a la madurez de una república, como Los Miserables. Sí, podrá resultarme difícil detragar que tan magnífica obra literaria sea reconocida mayormente por sus chillantes versiones musicales, y filmes cortos y mediocres que mutilan más de la mitad de la pureza de la esencia del trabajo, pero la realidad es que Los Miserables tiene esa dosis perfecta para hacer la referente personal de la literatura socio-histórica del siglo XIX. Los Miserables puede ser visto como una de las descripciones más fidedignas del París de su época, conos imbarricadas de por medio, y como la epítome del romanticismo relatándonos sus mayores anhelos de justicia e igualdad, en una sociedad clasista y moralista, plagada precisamente de injusticia e inequidad. Dejemos de lado que personajes como Jan Berlian, Cosette, Marius, y el inspector Javert, sean ejemplos extremos de sus propios estereotipos, es decir, el ex criminal huyendo de su pasado, el angelito con cara de mosca muerta, el idealista todo pasión y nada de sesos, y el invariablemente cuadrado e insensible representante de la ley y el orden, el hecho es que ellos forman parte de un mundo que buscaba renacer de nuevo, a través de calor humano, revoluciones, y puro y simple amor. Victor Hugo, con la más representativa de sus novelas, nos presenta, sin arrepentimientos, el ideal de ser francés en una nación que buscaba reconciliar, inútilmente, sus diametralmente opuestos anhelos republicanos e imperiales. Número 14. Psicológica y socialmente intensa, la guerra y la paz aborda las guerras napoleónicas como un proceso que cambiaría a todo un imperio desde sus cimientos, desde la nobleza hasta la servidumbre. Tolstoy, a través de la perspectiva de varias familias aristocráticas famosas no sólo por sus posesiones materiales, sino también por su luenga tradición militar, abarca la complejidad del ser a través de la amistad, el amor, la clase, la fe, y el patriotismo, en una tierra conservadora hasta el fin, en pugna mortal contra un enemigo que representaba cambios y reformas contrarias a su invariable estilo de vida. Lo interesante es que esta novela, la cual el mismo autor se niega a reconocer como tal, se desvía de los convencionalismos de la narrativa de su época, y pone a sus personajes a hablar en términos introspectivos, aún en situaciones aparentemente ordinarias, para filosofar acerca de qué es Rusia para ellos, y qué representan como individuos dentro de ese escenario, descubriéndose a sí mismos a través de un menjurje de nacionalismo, celos, ingenuidad, religión, y demás. Como con los miserables, no sólo la estructura y redacción son pavorosos, sino también el tamaño de este monstruo literario, pero si desean algo más que un contexto histórico interesante por sí mismo, como la lucha entre dos titanes con ideas y estilos de vida tan polarizados, y están preparados para aguantar una disección psicológica de la Rusia alejandrina, más que un tedioso desafío, leer la guerra y la paz podría llegar a ser incluso una experiencia que querrían repetir. Número 13. Un relato parte romance, parte tragedia, narrado con uno de los más portentosos dedos que el romanticismo tuvo a bien darle al mundo. Ofreciendo el trabajo una clara dicotomía entre el Londres y el París de finales del siglo XVIII en su título, Charles Dickens provee, en Historia de dos ciudades, una intensa explicación literaria acerca del porqué de la revolución francesa, y del derramamiento de sangre que ésta desataría eventualmente, resultado del resentimiento acumulado por décadas entre los miembros de las clases baja y burguesa galas de la época. La novela se centra, principalmente, en la relación que existe entre un emigrado francés en Londres, el Dr. Manet, su hija, y el amigo inglés de Andos, el señor Lorry, en severo contraste con Madame Defarge, compleja representante del proceso revolucionario francés, en calidad de criptus, buscando vengarse de quien es el mayor objeto de su escarnio, el joven Charles Darnay, cuya familia, a pesar de ser el inocente, fue culpable de numerosas injusticias e infames crímenes en contra del campesinado francés. Historia de dos ciudades es compleja, pues trata de explicar la revolución no desde un punto de vista general y polarizado, sino más bien particular, en el que no todos son aristócratas indiferentes al dolor y al hambre del pueblo, y sus opositores no todos ciudadanos en búsqueda de justicia y equidad. Historia de dos ciudades, de hecho, hace ver a los participantes atrapados en el medio como simples seres humanos, presas de sentimientos relacionados, pero a la vez ajenos a la tormenta social desencadenada por décadas marcadas por el desdén e incompetencia de las clases dominantes de la época. Historia de dos ciudades es sociológica y humana a la vez. Tan ilustrativa como lo es intensa, a nivel individual, y al leerla comenzamos a evaluar la revolución no sólo como un evento que cambiaría la historia del mundo para siempre, sino como un proceso en el que la razón y la calma fueron escazos, o nulos, y que sólo fue posible sobrevivir si se tenía un poco de deseo de vivir, un poco de suerte, y un poco de amor por otros. Número 12. Si hablamos del naturalismo, y su intención de presentar al mundo tal cual es, en toda su amarga gloria, el primer trabajo que se me viene a la mente casi siempre es el llamado de la naturaleza, también conocido como el llamado de la sangre, del escritor norteamericano Jack London. El llamado de la naturaleza es la antítesis de otra de las obras más famosas de London, Colmillo Blanco, en el sentido de que si la segunda introduce a un medio lobo, representando a lo indomable, a la civilización, la primera conduce a un perro criado en un ambiente cómodo y lleno de amor, a lo salvaje. La historia narra las peripecias de Buck, un robusto San Bernardo residente de una mansión californiana, el cual es robado y vendido en secreto a contrabandistas de canes en Alaska. Buck, es introducido a la fuerza al inmisericorde mundo de la Alaska de principios del siglo XX, en el que los perros eran utilizados en grandes cantidades para jalar trineos a través de los interminables campos de nieve al norte del continente americano, y poco a poco deja de comportarse como un animal doméstico, para convertirse en una bestia indomesticable, cuya conexión con los seres humanos va perdiéndose poco a poco, hasta que, al final, luego de haberse perdido esta del todo, Buck encuentra en una manada de lobos su nuevo hogar. La historia de Buck es trágica y heroica a la vez, introduciéndonos de primera mano a las innumerables crueldades que debían experimentar los perros jaladores de trineos más de un siglo atrás, pero este, a la vez, es un relato de supervivencia, en el cual se afirma que, bajo circunstancias adversas, tal y como sucede con los seres humanos, los canes también son capaces de aterrarse a la vida, viendo en ese hecho la mayor de las victorias en su existencia. Número 11. Leído durante mi pre-adolescencia, el diario de Anna Frank fue el primer texto que me hizo ver la segunda guerra mundial más como una tragedia humana, que como un evento histórico. El contenido del diario es narrado desde la perspectiva de su autora, durante el período en el que ella, su familia, y amigos de esta última, se ocultaban de la persecución nazi de los judíos europeos, en Holanda, encerrados en el ático de una casa aparentemente desocupada. En él se halla el día a día de un grupo de personas que luchan por sobrevivir, soportando no sólo la constante angustia de si serán descubiertos o no, sino también la tensión de vivir hacinadas en un diminuto espacio, por un tiempo prolongado. Anna, a pesar de ser una jovencita aún, describe con una inesperada mezcla de honestidad e imaginación, lo que es vivir oculto en un rincón, y de cómo ese pequeño espacio se vuelve, poco a poco, en un universo entero, en el que, más que la guerra y la incertidumbre alrededor, lo verdaderamente importante es la esperanza, la paciencia, y el amor que pueden surgir en el interior de ese minúsculo refugio, en contra de cualquier adversidad. Anna Frank me cautivó no sólo por su trágico relato en sí, sino también por el talento innato de ella para redactar sus vivencias en aquel ático, y aún ahora tengo la certidumbre de que, de haber sobrevivido aquel conflicto, ella habría llegado a ser un portento literario. Y la lástima viene por partida doble, pues no sólo ella, sino que también la pérdida de su primer y menos esperado amor, Peter Van Pels, es igualmente lamentable, pues la captura de los Franks y los Van Pels fue el inicio del fin de la que sería una de mis parejas disparejas más queridas de toda la vida. Conmovedor e inspirador a la vez, el diario de Anna Frank no es sólo un personal favorito, sino también uno de los libros que más recomiendo a las personas, aún sin haberme lo pedido.